MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. Hoy, en 13 en el juego informativo, el sonorense Juan Francisco Gallo Estrada se declara listo para subir este sábado al cuadrilátero del Poliforos Sabna y refrendar por cuarta ocasión su título mundial. Además, el 28 de marzo, las empresas Sanfer y Max Boxing celebrarán 15 años de historia de que Guti Espada Jr. fue campeón mundial pluma del CMB. Todo esto y más esta tarde en 13 en el juego informativo. MAPE SPORTS TV El sonorense Juan Francisco Gallo Estrada se declaró listo para subir este sábado al cuadrilátero del Poliforos Sabna y refrendar por cuarta ocasión su título mosca de la OMB y AMB ante el filipino Rommel Pequeño Asesino Azenjo. Bueno, listo, no, más que nada ansioso ya porque es el sábado para subir al rin y pues dar un espectáculo como siempre, ¿no? Vengo físicamente, mentalmente muy bien preparado y pues ya, ya ansioso. Oye, tu rival Rommel decía que bueno, si es cierto, hubo un cambio de última hora, él estaba preparándose para una contienda internacional y bueno, al recibir la oportunidad, la deshecha y va con todo contigo. Claro, ojalá que venga bien preparado para dar una buena pelea para toda la gente. Yo empecé a entrenar en enero también, a principios de enero y pues vengo bien preparado físicamente, mentalmente, como te digo, yo creo que va a ser una buena pelea. Hasta hace tres semanas, el filipino Rommel Azenjo entrenaba para pelear el 21 de marzo en Sudáfrica. Sin embargo, recibió la invitación de disputar ante el Gallo Estrada la pelea de campeonato mundial, por lo que según declaró su manager Emanuel Piñón, llega bien preparado y con posibilidades reales de ser el nuevo monarca. El señor Piñón está señalando, explicando que bueno, estaban entrenando desde diciembre para pelear el 21 de marzo pasado en Sudáfrica, teniendo una muy buena oferta para pelear allá, pero bueno, ante la propuesta de pelear por el campeonato del mundo, bueno, pues no lo pensaron mucho y optaron por enfrentar aquí al Gallo Estrada y bueno, creen que es una pelea muy buena, va a ser una pelea muy atractiva y bueno, vienen por todos para ganar el campeonato del mundo. En total, la batalla en el Zabná presentará 11 combates y en la semifinal a 12 episodios, en peso superpluma, estará en juego el título de Norteamérica, que disputarán el quintanarruense Miguel Alacrán Berchel ante el nicaragüense René Chirizo González. Este sábado 28 de marzo, las empresas Sanfer y Max Boxing celebrarán con la batalla en el Zabná 15 años de historia, cuando Guti Esparas Jr. obtuvo el campeonato mundial pluma del CMB ante el filipino Luisito Espinosa. Pelea que recordó Guillermo Brito, director operativo, registró un lleno en el Poliforum Zabná. En promociones Sanfer en combinación con Max Boxing, estábamos pensando en llevar a cabo una pelea de campeonato mundial en esta tierra, para celebrar nuestros 15 años de haber llevado a cabo la pelea del Guti Espadas, que fue precisamente en abril del 2000, y pensamos en el mejor boxeador de los pesos moscas del mundo, que es el Gallito Estrada, que ostenta dos títulos, el del AMB y el del OMB, y por eso es que pensamos en traerlo a esta tierra, porque sabemos que el Gallito ofrece calidad de espectáculo. En la rueda de prensa de este jueves, Guillermo Brito destacó que el quintanarroense radicado en Yucatán, Miguel Alacrán Berchel, podría disputar próximamente ante el vencedor de la pelea del 11 de abril entre el mexicano Orlando Siris Alcido y el boricua Román Rocky Martínez, el título superpluma de la organización mundial de boxeo. Mira, pues tenemos amplias posibilidades, porque nosotros tenemos al actual campeón de la OMB interino, pero es campeón mundial al Siris Alido, el Siris Alido va a pelear el 11 de abril en Puerto Rico, si gana el puertorriqueño o el Siris, podemos traerle la pelea de título mundial a Berchel aquí próximamente. Mérida, claro, aquí en Mérida tendríamos que hacer la pelea de título mundial. Este sábado, en la batalla del Samná, estará en acción otra de las cartas fuertes de Max Boxing, el vallisoletano Arón La Joya Herrera, quien enfrentará al capitalino Raúl Zurdito Hinojosa. Información, entrevistas y reportajes deportivos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, 3 en el Juego Informativo, bajo la conducción de Mario Peniche y Antonio Lizama. Sé parte de la historia y mantente al día en los 15 minutos más deportivos de 13 edición, la imagen de nuestra gente.